Una fiesta compartida para todos nuestros amigos turistas. En el marco del Festival Madero Más que Playa, dio el inicio de la fiesta del Tamal 2015, que estará realizándose hasta el próximo viernes 3 de abril, en la que se congregaron cientos de personas para degustar este típico platillo. La ceremonia de inauguración estuvo a cargo de la presidenta del sistema DIF en Ciudad Madero, Karen Patricia Romero de Minindes, quien estuvo acompañada por el licenciado Rolando Martín Guevara González, de Enlace Territorial del Gobierno de Tamaulipas. Así en representación del alcalde de Ciudad Madero, Mario Alberto Neri Castilla, Sergio López de Nava Olvera, secretario del Ayuntamiento. Al señalar la importancia de rescatar nuestras tradiciones, La presidenta del DIF expresó que a través de la gastronomía, que es un símbolo cultural, queremos unir pueblos y ciudades, por ello nos enorgullece la participación de todos ustedes en esta gran fiesta. La Plaza Jalisco será el escenario en donde más de 25 expositores de los estados de Michoacán, Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Distrito Federal y Tamaulipas, ofrecerán una gran variedad de tamales en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para Noticieros, Canal 9, Ramón Guadalupe Mar.